Pero allá arriba están unos militares corruptos que les están dando órdenes a ustedes para que ustedes sean parte de esta monstruosidad que está ocurriendo. Nosotros estamos luchando por una Venezuela distinta, donde nosotros tengamos policías que estén bien armados, bien equipados, bien entrenados, bien recuperados, que estén seguros, que ustedes salen a la calle y se encuentran unos malandros que están mejor armados que ustedes y eso está pasando. Llegan a su casa y no tienen ningún que alimentar a su muchacho. Esta Venezuela tiene que cambiar y por eso nosotros estamos luchando. Y esa Venezuela, donde ustedes van a salir a la calle, van a portar con dignidad su uniforme. Y los venezolanos no nos vamos a ver con miedo y con rabia, como está ocurriendo hoy, sino con respeto. Esa es la Venezuela que viene. Y yo voy a seguir recorriendo el país. Usted sabe que no me están vendiendo pasajes de avión. La barbaridad, no dejen ni siquiera con una línea privada, me venden un pasaje de avión. Y dicen que si yo voy a montar un avión, el avión no sale. Ahora también me van a impedir que yo recorra mi país en carro. Y si se dan pie, pues yo voy a recorrer este país. Este país lo vamos a liberar, lo que sea quien lo que sepa. Y va a salir esta gente que está en el poder, que son unos corruptos delincuentes. Y va a venir una Venezuela de justicia y de respeto. Y ustedes, los policías que son los que están en la calle, saben mejor que nadie a lo que yo me refiero. Así que yo le digo, nosotros vamos a seguir ahora. Espero que las instrucciones que haya más adelante que no nos vuelvan a detener. Es que nosotros no hemos recibido ninguna de esas instrucciones. Nosotros estamos haciendo el trabajo que hacemos todos los días. Todos los días nosotros hacemos este trabajo. O sea que si es todos los días no se hace una cola de cinco horas. Es correcto, pero nosotros estamos haciendo hoy el trabajo que nos mandan a hacer. Las policías nacionales bolivianas se nos mandaron a trancar nada más que la autopista. Nosotros estamos cercando a la autopista de la violencia. ¿Usted ha visto la cola? ¿Hasta dónde tiene la cola? La verdad no ha visto, pero a nosotros nadie nos ha dado la orden. Nadie. A mí, yo soy jefe de este puesto. A mí nadie me ha dado orden, instrucción. Bueno, en la operación de hoy. A mí nadie, ninguno de mis superiores, ninguna autoridad, me ha dado a mí orden alguna para trancar la autopista regional del centro o para despedir el paso de una u otra persona. Entonces, pero yo les digo, pero entonces es una grave a uno. ¿Porque significa que están trancando la autopista sin que ustedes estén al tanto y sin su orden? Recuerden que en la autopista hay varias autoridades. Vamos a consultar qué está pasando con la autopista. Déjeme hacer una llamada a la telefónica. No, pero yo voy a seguir, o sea, usted no puede detener. ¿Qué seguir? O sea, no puede detener.